Ya, 40 cofres, vamos gente Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso En una, así, al toque nada más, nada que Nada que huevada, si no sale, si se va el ultra raro Pum, omitir, se fue el ultra raro Jajajaja, no, eres un payaso ¡Esto es en serio! Ah, se fue, qué mierda Oye gente, no viene mi señora, huevón, puta, cuando venga me va a sacar la mierda Por no tenerla comiendo listo Oye, tamar, no se abre, gente No sale, oye, huevón, con mi plato se va, huevón Casi me toca dos ultra raros, ya con eso ya recuperamos Todo, huevón Ah, me tocó muy raro Bueno, 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 el perro no vale nada Así que, bueno, no importa, pero ya está calentito Ya está calentito, ya Ahí está, el raro, el raro, el raro Ya está que se calienta, gente, ya está, ya Nada, mi el ultra raro, dos ultra raros que me dé, puta Estoy feliz, ya Mi plata, gente Ah, queda la mitad, ya, huevón Y no va a tocar ni un puto ultra raro, huevón Ah, yo dije el ultra raro, huevón Te lo juro que dije el ultra raro Esto es suerte, huevón Ahorita que lo ve suerte, huevón Estábamos, gente, vamos, sí que se puede todavía No hay que perder la fe todavía, putz, amas Es sin la fe, huevón Yo perdí la fe cuando ya quede un cofre nada más Ahí sí ya pierdo la fe por completo Ahí sí ya me suicido Puta, no me toco nada, huevón Puta madre, huevón Ay, que esa la pregunta raro, pues No sé si es así, cauchita Es que un men vino y me dijo Bro, si te va a tocar dos pa, me dice Te va a tocar dos pa, te prueba, nomás Ay, venga tu software Seis cofres de 40, huevón Ay, puta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, cálmate, cálmate, causa, cálmate Tranquilízate un rato Tranquilízate esas tetas un ratito Tranquilízate, tranquilízate Tengo para comprar dos más, huevón Voy a comprarlos, huevón Por orgullo ya Ahí está, se comprar Gente, viene mi señora Me saca la mierda por gastarme 120 lucas, huevón Todavía en el título Pongo todo pendejo, ganando plata, huevón Pero estos ítems tienen su precio O sea, no es que sean baratos, tienen su precio Pero la huevada está que... A ver, si valen dos horas cada uno A cuarenta son ochenta, pues Matemáticas, hijo, con eso alegarás Pero los números no mienten Ya, pues Oye, hay que tener fe, gente Queda todavía poquíso Quedan dos, huevo Y no me ha tocado ni uno, huevo Ni uno ¿Cuántos en total me había abierto? O sea, si contamos los del año pasado Que me había abierto como miércoles En level 1000 llegué ¿Cuántos hemos abierto en total, huevo? Puta, oye, soy salado, huevo ¿Estás serio? Ya, cuarenta cofres ¡Vamos, gente! Puta, oye Soy salado, huevo Te lo juro Es el último cofre Ya está, ya Va a echar la mierda, huevo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora perríense, pendejos! ¡Ahora, pues! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, esta gente! ¡Me tocó el luta raro, eh! ¡Suscríbete al canal!